Hoy, en El Explicador, un trabajo realizado en el CERN ofrece un dato especialmente crucial para el modelo estándar. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, el extraño objeto que fue explorado por la sonda espacial Nuevos Horizontes después de su paso por Plutón podría guardar algunos de los secretos más antiguos del Sistema Solar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.